continuando con su programa de actividades la vigésimo primera feria internacional del libro santo domingo 2018 ofreció en la sala ravelo del teatro nacional la dramaturgia la odisea se trata de una versión libre de lorena oliva sobre el clásico griego de homero y el pabellón juan antonio alix continuó con su ciclo de coloquios juan antonio alix el gran poeta popular dominicano esta vez con los panelistas miguel collado manuel mora serrano y ramón saba con los auspicios de la editora isla negra el pabellón de autores dominicanos presentó los libros de cuentos cuolema de jaime marzán 2063 de josé ravelo y denuncias de luz de alina luz santiago de igual forma fue presentado el libro de poemas titulado el escriba del escritor otto rosa y en la sala a ida cartagena portalatín de la biblioteca nacional se llevó a cabo el conversatorio dos momentos intergeneracionales entre la poesía sorprendida y la generación del 48 lupo hernández rueda manuel valerio y abel fernández mejía a cargo de mateo morrison tomás castro burdiés e ilonca nacidit perdomo y neruda epistolar y amoroso es el título de la charla ofrecida en el pabellón lupo hernández rueda por el laureado escritor italiano gabriel morelli en abril estamos en feria y el libro arriba a a a a a a a a a